100%, tengo chute, eh, eh, quack, tírame ulti, eh, quack, tírame ulti ¡Qué buena! ¡Let's go! Buenas chavales, soy Trevor, estamos aquí con Equack y Mr. No Go, dos jugadores francesitos, chicos, baguette, baguette Y nada más, chicos, eh, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy, chicos? Nueva skin de Bea que vamos a comprar, chicos, 80 gemitas, está bastante bien de precio, la verdad Yo cuando están muy caras lo digo, pero esta yo creo que está bastante, yo creo que está muy bien, de hecho está muy bien Chicos, código de, código de creador Trevor, chicos, y no os obligo a usarlo, obviamente Pero si alguien lo quiere usar, pues yo de verdad que estaría súper, súper agradecido Así que nada más, chicos, dicho esto, Bea, súper villana, está de verdad que relación calidad-precio Yo creo que es de las mejores skins que hay, chicos, muy, muy guapa, grande Mike Blue G por ese concepto, chicos Y nada más, sin más dilación, vamos a quitarnos la de oro que está muy guapa Pero vamos a darle muchísima caña con esta que parece de un dibujo animado Está muy bien hecha, tío Y nada más, dejadme en los comentarios qué os parece la skin Y pasamos con las partiditas ¡Ojo, chavales! Primera partida, Lagazo, el mítico Lagazo, muchas gracias Pero contra otra Bea de esas, eh Contra, oh, está muy guapa, está muy guapa esta skin, eh Fuera coñas, fuera coñas Por 79 gemas, está muy golfa, tío Muy golfa, ¿vale? Caderitas, caderitas, esquivamos bien ¿Vale? Tengo tirotocho, uf, casi la mato Casi, venga, venga, aquí gana la Bea La Bea de Trevor gana, bro Vale, pues, chicos, ¿qué fue la última skin que salió que valía 150? Ah, la de Amber ¿Os acordáis la de Amber que no cambiaba ni el disparo, ni la ulti, ni nada? Pues esta, por la mitad de precio, casi Eh, cambia todo, ¿vale? Matamos a ese Ojo, no sé dónde está Bea Está ahí, a ver, le damos Vale, yo, vale, yo le he dado Buah, está muy guapa esta partida, me está gustando mucho Es como una partida de competitivo Súper pausada y tal A ver si puedo sorprender al león A ver, leoncito, leoncito, leoncito Leoncito, uf, le fallo el primer tiro A ver, pam Vale, pero ese no, chaval Ese no te lo fallo, venga, bro Vale, pues bastante bien la partidita De momento, como, aunque vayamos 0-0 Como que la estamos ganando Tenemos aquí toda la presión y eso Así que, bueno, vamos a mantener esta presión Y ganar esta partida Así que muy guapa Te juro que me gusta mucho esta skin O sea, os lo juro, eh Me gusta mucho esta skin, bro Mucho, vale El león está por ahí A ver si Ojo No, no la ha pillado Le ha fallado la ulti Vale, pero le mato bastante bien Estamos jugando, chicos Me encanta Bea, eh Bea es de mis brawlers favoritos, además Hola, buenos días Perfecto, la matamos Me encanta Bea Me encanta Bea Me fascina este brawler, chicos Le damos este tirito por aquí A ver si asoma A ver Uf Uf, que casi te lo llevas, bro A ver No, no se lo lleva nadie He perdido los tiros tochos Perfecto Lo recuperamos por aquí A ver si asoma por aquí A ver A ver Uh, que tirito tocho Que tirito tocho Que bien estamos jugando Pero no conseguimos No conseguimos, tío No conseguimos marcar Ni hacer nada A ver si asoma por ahí Sí que ha asomado Pero ha asomado de una forma diferente A la que yo me esperaba Muere nuestra Tara No me está gustando mucho esta partida Bea tiró tocho Pam, pam Vale, ha gastado gadget Vale, bastante buen gadget Ha tirado la verdad Para que yo no le pueda dar el tiro A ver si le puedo A ver si podemos matar a este Spike Uf, complicaciones técnicas Complicaciones técnicas Tirito por aquí a Spike A ver si le puedo dar a Bea No Vale, ahora sí Ahora sí Uf Vale, que bien Que bien A ver si le doy a Spike No, no No, no No, no Ahora está por ahí arriba Vale, no Ahora sí le doy No le doy Tío, que pesado Pero creo que se Vale, muere por el veneno Perfecto No sé que ha intentado hacer con la ulti Recuperamos el tiro tocho Le intentamos dar Uf Ese tiro era muy bueno, eh Ese tiro era muy bueno en verdad Vale, ojo Uuuh Que tirito tocho Let's go Pues me está flipando esta partida O sea, esta partida Es como full competitiva Esto podría ser una partida competitiva 100% Tengo chute Eh, eh, coactirame ulti Eh, coactirame ulti Que buena, let's go Que buena, let's go Como nos hemos comunicado ahí Sin estar en voz ni nada Y van en mil copitas, chicos Me llevo al estelar He jugado Me ha gustado mucho esta partida Me ha gustado mucho esta partida Hago una misión 500 fichitas Muchas gracias Está muy guapa esta skin De verdad De verdad que me gusta mucho, tío Pero mucha Decidme qué opináis vosotros en los comentarios Porque yo estaba ciegamente enamorado de esta Pero casi que me gusta más esta, eh Te lo juro Te lo juro, eh Otra partida, chicos Otra Bea A esta vez sí que no tiene la skin Pero así que vamos a enseñarle Que la skin Te da poder La skin te da poder Mira, el primer tirito Por curioso Al segundo A ver A ver No, no quiere asomar No quiere asomar Ahora ¡Uh! Venga, chaval Venga, chaval Como nos hemos quedado quietos En plan de asoma Asoma, a ver, dame Y levantamos Ojo de cuac Y le mete ese golita al Mortis Tío Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, bro Madre mía Cómo le hemos explicado a la Bea, eh Cómo le hemos explicado a jugar al Brawl Stars A ver A ver Tirito por aquí ¡Oh! Ya está Ya está Ya está Que se rindan ya Que se rindan ya Les hemos explicado a jugar Les hemos explicado a jugar, bro Madre mía Qué partidita Qué partidita, bro Qué partidita Me flipa esta skin, de verdad Te juro que creo que es mi favorita de Bea, eh ¿Cuáles más tiene? Es que tiene skins muy buenas, tío Esta skin es muy buena, muy buena, muy buena y muy buena Pero esta no sé si es porque es nueva o qué Pero me gusta mucho Vale, mi gente Otra partidita Mortis rico, Tara Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver A ver Tarita Tara medio Eh, ojo con Tara Porque si se tira gadget Son tres tiros, eh ¡Oh! Pero le atravieso el gadget Eh, eh Déjame, Mortis Uf, ese tirito Uf, Mortis Déjanos, déjanos en paz, bro Vale, vale, vale Hemos sobrevivido no sé ni cómo Hemos sobrevivido no sé ni cómo Tengo tirotocho Pum, te lo llevas por lista Perfecto A ver si, a ver si Vale, alguien quiere mi tiro o no ¿Alguien quiere mi tiro? Uh, le he dado al rico Le he dado al rico, chaval Vale, ojo, eh Ojo porque estoy aquí en una muy mala posición A ver si asoma Tara Asoma Tara Asoma Tara Vale, esto es gol Esto es gol Esto es gol 100% Esto es golito de Trevor Gol de Trevor Gol, 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 gol Así que chicos Decidme Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que me digáis que os parece la skin Es que estoy muy enamorado yo de esta skin, eh Fuera coñas Mira, tirito por curioso Tira gadget Y esto es gol Es que no paramos No paramos No paramos ¿Dónde va? Mortis Pero, chavales El Mortis este de verdad se creía que la iba a salvar Nada, te falta cash, guachín Te falta cash, bro Otra vea, chicos Con la skin Mortis de oro Y gol Así que ojo con gol Porque le puede abrir mucho el mapa Y se puede liar Y me ha metido el primer tiro, eh Me ha metido el primer tiro Uh, qué guapo El tiro tocho ¿Cómo qué? ¿Va metiendo puñetazos? O O O estoy debajo de los efectos de algún tipo de sustancia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El tiro tocho? Va Nah Yo creo que Yo creo que me he tomado algo ¿Vale? Me ha reventado Pero yo le he matado a él Perfecto Me voy a concentrarme Pero me he rayado, eh Me he rayado Eh, párate, párate, párate Vale, hay que activar el modo diablo Hay que activar el modo diablo Aquí Estaba Estaba empanado con el disparo Hay que activar el modo diablo Ya está Activamos el modo diablo Perfecto Damos un tirito A ver No sé A ver el tiro tocho Sí Va pegando puñetazos A ver Va pegando puñetazos Y le he matado Va pegando puñetazos Os lo juro Os lo juro Que va pegando puñetazos La abeja en el aire Os lo juro Mira, eh Fijaos No le doy a nadie, eh Pero fijaos Va tirando Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Vale Tirito A ver Vale Está guapísimo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no lo entiendo No lo puedo entender A ver Vale Es que el call lleva la de velocidad, tío Vale A ver dónde está la vea No sé dónde está la vea, tío Vale Le damos ahí Perfecto Tiene tiro tocho Vale Tiene tiro tocho Peligro 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 No me gusta esto No me gusta esto Vale Me llevo yo el tiro tocho Que prefiero que me lo llevármelo yo A que se lo lleve la tara Pero no me estoy concentrando esta partida Muy buena, eh, cuac, tío Muy buena, cuac Incluso esto me atrevería a decir que es gol Muy bien, cuac, tío Muy bien, cuac, bro De locos La que se ha hecho ahí, eh Esto es gol De locos No he hecho nada No he hecho nada, no he hecho nada Estaba empanado con lo de los puños, tío Estaba empanado con lo de los puños Pero vamos a verlo, tío De verdad que Cuando me ha tirado el primer tiro Me he rayado, tío O sea, como Digo Estoy Estoy Voy borracho, tío Pero no, mira, eh Mira esto, bro Lo voy a tirar para abajo ¿Qué se ve mejor? ¿Para arriba o para abajo? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto o no? Mira A ver, para el lado Mira, mira No me lo puedo creer Mira, 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 mira Nada, es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Partidita, chavales Vamos a ver He visto un rico He visto un Spike y un Stu Si no me equivoco Así que el Spike ese No me gusta nada Esa skin, sinceramente Así que vamos a Vamos a reventarle Lo malo El gadget de Stu Que van más rápido Que Speedy González El ratón más rápido De todo México Así que no me está gustando Mucho esto, eh Tío, va rapidísimo, bro Te puedes quedar quieto Te puedes quedar quieto Para que te de un tiro, por favor Te puedes quedar quieto Vale, tirito A ver Qué pesado eres Toma Toma, tirito, chaval Por ir rápido A ver, otro Ay, me mata el rico Qué rebotes Qué rebotes Me siento estafado, eh Hemos sido engañado Vale, qué buena, eh Cuar Vale, muy buena Venga Te llamas modo diablo otra vez, tío He empezado súper bien el vídeo Pero ahora estoy jugando peor que Que tomar 7-5-3, tío A ver, pim Vale Un tirito tocho Uf, no Vale Matamos al Spike Tengo tiro tocho A ver La voy a pasar por ahí Tirito tocho Muere Y muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena entre todos Nedo ganando su lado Yo también con el tiro tocho Muy bien Vale, a ver A ver aquí Vale, ralentizamos a ese Matamos a ese Venga, adiós que te vaya muy bien Vale Tenemos tiro tocho Pim Predict Pim Y esto es gol Qué jugaditas Qué jugaditas Qué jugaditas Qué jugaditas Qué jugaditas Qué jugaditas Muy buena Muy buena Pues nada Llegamos ganadas Muchísimas partidas 1, 2, 3, 4, 5 Vale, 5 Vamos a jugar un par más 2, 1 o 2 Y ya estaría, chicos Doble mortis crow Un combo muy bueno, ¿no? Chicos Para competitivo Creo que va bastante bien este combo Nada, fuera coñas, chicos Un crow afk Un crow táctico Vale, tirito tocho que te llevas Tirito tocho que te... Eh, no me mates Y la ulti os la quiero enseñar Me da igual gastarla Pero no sé si la habéis visto en este vídeo Así que está guapa Está guapa la ulti, chicos Está guapa la ulti, eh Pero ahora voy a concentrarme Venga, tirito tocho Chaval, ¿dónde ibas? Crow ¿Dónde ibas? Ah, y ahí que le quería dar al mortis Para matarlo Y sacar el tiro tocho, tío Pero no, ha muerto antes Venga, tirito tocho Mueres Crack Así que, a ver, esta partida Ojo, porque estos combos Tú ves, ah, qué raro Doble mortis Espera, yo he perd... Uf, qué buena, eh, cuáquera Eh, yo he llegado a perder partidas serias De puseando rango 35 Porque... Ojo, 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 ojo Ojo, déjame, déjame Ah, claro, es que el mortis me revienta Ojo, eh, cuáquera Nada, va a morir Vale, eh, es lo que digo Eh, yo he perdido partidas serias De puseando en muy altas copas Porque me toca un triple max Me toca un doble poco ¿Sabes? Te tocan combos que al ser bravores repetidos Son buenísimos Te toca un doble max Un doble max con poco Y van todo el rato con velocidad Así que hay que tener cuidado Con los bravores duplicados A ver, voy a matar al mortis Si no se me escapa Cual sanguijuela Perfecto Mirad este gol, eh Os lo dedico Os lo dedico Bah, era un predicto Uh, uh Dale, Nedo Vamos Era un predicto De que el mortis me iba a desear Y que le metía un caño Y metía Pero no No ha sido el caso, chicos Pero bueno, de momento Estamos muy, pero que muy chilling Tengo tirotocho Se lo doy Perfecto Le vuelvo a dar A ver Le voy a dar a este también Perfecto Vale, muere Tengo otro tirotocho Predict Adiós Te mueres Te mueres ¿Por qué? Porque eres calvo, bro Porque eres calvo, bro Hacemos el pase por ahí Pam Tengo tirotocho Te lo comes ¿Por qué? Porque eres un campeón Vale Vuelvo a recuperar Tirotocho Se lo doy a Crow No paramos No paramos No paramos No paramos No paramos Vale, damos el tirito por ahí Otro tirito por ahí Por curioso Vale, otro tirito por aquí A ver, a ver, a ver Uh Le vuelvo a dar a ese Hacemos así Hacemos Eh Vale Y hacemos el trickshot ¿Dónde vas? Vale Vale Problemas técnicos Problemas técnicos Problemas técnicos Nah, tío Era un mortis Tígas, era otro Lauren y le metía el trickshot Pero claro, el mortis puede darse Nah, ha sido fail mío Ha sido fail mío Pero bueno, esto está ganadísimo, chicos No, tío Qué rabia, chavales Con lo bien que estábamos jugando De Le meto el tiro El tiro a este El tiro a este Revienta a este No sé qué Y A ver Ojo Ojo, Equac Ojo, Equac Me doy el trickshot El trickshot No Y no metemos Nah, nah, nah Con lo guapa que estaba quedando la partida Pero nada Ganamos a Tontón Tontón Me ha hecho gracia el nombre Me ha hecho gracia el nombre Así que nada, chicos Dejaremos el vídeo por aquí De verdad Que me ha gustado mucho esta skin O sea, la usaré Yo creo O sea, la usaré La que más Y nada más, chicos GG's a Equac Y a Nedou Chavales Bien jugado Me voy Suerte No sé qué están poniendo por el chat Ponen un pin No sé qué Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau